Las enfermedades que transmite el mosquito son el dengue, cingungunya y zika, son los que estamos trabajando, que el vector es el Aedes aegypti, que está presente en nuestro territorio y tenemos que evitar que adquiera estos virus que afectan a la población. Esto comienza desde los hogares, el compromiso, sobre todo disminuir la cantidad de criaderos, eliminar los criaderos que pueden estar en nuestros hogares, lugares donde se acumule agua y donde el mosquito puede poner los huevos que eclosionarán en larvas y en futuros mosquitos. Para nosotros en realidad hace bastante tiempo que venimos trabajando con este tema, sumando a todas las instituciones del pueblo. Es importante porque todo lo que es una acción de prevención es bueno tanto para nosotros como institución como para todo el pueblo en general. Vamos a hacer un trabajo de casa por casa. Vamos a capacitar un grupo de personas donde no vamos a dejar ni una vivienda sin recorrer. Entonces, toda esa gente que tenga material que a veces son chatarras, las vamos a sacar, las vamos a cargar y vamos a darle un destino para que, bueno, tratar de hacer una buena prevención. Porque acá lo que quedó aclaro es la prevención. Gracias. Gracias.